Pistón aquí Para encenderlo con la redstone Es lo que el maestro Nacho Nos ha estado enseñando Para aprender Ahora a reír Es lo que nos muestra con tonterías Respondiendo a las llamadas En medio de un capítulo Él es así Heito Nacho El dios de la redstone La colocas La activas Y nos hace reír mucho Heito Nacho El dios de la redstone Enseñandonos En Minecraft Es la hora Encendemos todo el sistema de redstone Es lo que nos guía en nuestro camino a la redstone Y fascina Y fascina El es tonacho Él es el más locuelo que nos encontramos Salvaje y divertido Es un youtuber sin control Campa libre disfrutando mogollón Heito Nacho Heito Nacho El dios de la redstone La colocas La activas Y nos hace reír mucho Heito Nacho El dios de la redstone Enseñándonos En Minecraft Todo el día Entre risas Viendo los vídeos Que cuelga Y encima Aprendemos de redstone Que más queremos Nosotros Ya lo ves Ya lo ves Él es así Único Y divertido Solo podía ser Tonacho Heito Nacho El dios de la redstone La colocas Activas Y nos hace reír mucho Heito Nacho El dios de la redstone Enseñándonos Minecraft Minecraft Heito Nacho El dios de la redstone Enseñándonos En Minecraft Minecraft Hei 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 Minecraft Hei 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 Minecraft foo ON Y